Que hermosa eres, amada mía, que hermosa eres Tus ojos como paloma, tus labios hilo de grana Tu cuello, torre de marfil, el aroma de tu vestido Como fragancia de los jazmines Cuanto mejor es que el vino, tus dulces besos Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Cuanto mejor es que el vino, tus dulces besos Más aunque esté mi verso, es tu sonrisa y tu mirada Y para ti mi amor, que me diste luz en mis noches de oscuridad Cuando te miro, como suspiro por tu presencia Amarte es un milagro Pequeña siempre tu nombre Mi gente en mi corazón Eres hermosa entre mujeres, no hay defectos para mis ojos Cuanto mejor es que el vino, tus dulces besos Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Y como suena Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Más aunque esté mi canto, es tu sonrisa y tu mirada Gracias por ver el video